Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empezamos. Telemarquina del consultorio es una cuestión acerca de lo que es realmente la presencia de personas que nos ayudan o directamente la experiencia de parte de nosotros. Empezando con la presentación y queremos por favor dar las felicitaciones a lo que es Deltadec. Este mes cumpliendo 25 años ya de una gran experiencia que se tiene dentro de lo que es el ámbito dental. Y bueno, la verdad es que le aplaudimos a todas las personas que hacen posible estos 25 años de éxito y bueno, vamos a darles una gran felicitación. Les comento, nosotros tenemos ya 10 años de experiencia en la cuestión de telemarketing. Nos formamos a las filas de Deltadec en el 2013 dando lo que es la presentación acerca de lo que es servicio al cliente. Se ha dado un rubro un poquito más acerca de esto y bueno, se ha llegado a la parte de algunas investigaciones, las cuales voy a compartir a continuación. Vamos a tocar varios temas. Los temas que se necesitan es, obviamente, si es que necesitamos alguna persona ya capaz para lo que es el puesto, si se necesita en algún momento estudiar el puesto o tenemos que estudiarlo para esto. ¿Cómo realmente se va a manejar? ¿Cuál es el enfoque que se tiene directamente en un consultorio? Y si se tiene que entregar un reporte de cuál es el resultado de toda esta conjunción, se pueden utilizar algunas aplicaciones y bueno, tocando la parte de la tecnología, pues bueno, la tecnología es un papel esencial. Y bueno, le damos también al final de todo lo que son algunas soluciones y hacemos énfasis en lo que nosotros indicamos o la experiencia que nosotros en algún momento ya tenemos. Vamos a pasar un video en el cual sí es una cuestión de que ustedes visualicen un poco qué es lo que no debemos hacer en alguna parte de una llamada, nosotros como odontólogos o ustedes como personas que asisten al doctor, qué es lo que no realmente no podemos hacer. Imoplay, buenas tardes. Imoplay, buenas tardes. Diga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Le llamo de bolasón? Sí. Bien, ¿le llamo porque queremos que sea el cliente nuestro? Pues va a ser que no. ¿No le interesa? No, gracias. De acuerdo. Eso es realmente lo que está pasando en el video. Realmente ni es una llamada, tampoco, ni tampoco estamos haciendo un sistema de prospección, que eso es lo que vamos a hacer énfasis en esta parte, buscar personas o buscar lo que son pacientes dirigidos a nuestro consultorio, a nuestra odontología, pacientes que tengan la cuestión de ver lo que es nuestro consultorio, nuestra clínica. Entonces, eso es lo que no debemos hacer. Ahora vamos a ver lo que realmente tenemos que hacer como telemarketer. Perfecto. Vamos a escribir el puesto. Tal vez ustedes están escuchando lo que es un telemarketing y no sabemos exactamente qué es. El telemarketing es una comunicación personal, es una comunicación directa, ya sacó la vida telefónica, con tus pacientes a través del objetivo de un medio telefónico que ofrece múltiples ventajas. Segunda parte, es un componente de una estrategia de marketing directo junto con el resto de acciones como es telemarketing mix, que es un telemarketer hoy en día. Realmente nosotros como los que utilizamos o los que somos pacientes, realmente nosotros vamos al oncólogo hasta que nos sentimos mal o hasta que en algún momento tenemos esa parte importante de algo molesto dentro. No tenemos la cultura de entonces prevenir, asistir a una consulta cada seis meses, hacer nuestra limpieza, qué es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos un telemarketing dentro de nuestro consultorio o contratamos a una persona que nos haga el servicio de telemarketing, nosotros brindamos el servicio integral. El servicio integral es directamente para toda la familia. Cuando nosotros tenemos ya un paciente, tenemos que revisar la parte de investigación, tomarle lo que son los datos, cuáles personas de familia tienen, en dónde viven, por dónde están, cuál es la parte importante de ellos, quiénes son los que en algún momento llevan a los niños, a los autólogos, los papás, esa parte. Cuando nosotros sabemos realmente qué tipo de pacientes tenemos, cuando nosotros sabemos realmente a qué nos dedicamos, que es tener en nuestro consultorio, en nuestra clínica una cuestión acerca de la investigación de mercado, sabemos que todos lo que son en la familia vamos a necesitar en algún momento una parte importante de lo que es la ontología. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos a hacer una llamada telefónica al paciente que nosotros tenemos, hacemos una propuesta, una oferta, hacemos una llamada en la cual, pues bueno, vamos a estar ofreciendo lo que son en la parte de servicios. Para no perder tiempo, no colgaba los teléfonos entre llamadas. Ah, bien, gracias. Me di cuenta que al no colgar los teléfonos, ganaba ocho minutos al día. Buenos días, me llamo Chris Garner, lo llamo The Dean Weaver, busco al señor Manning. Tampoco tomaba agua para no perder tiempo yendo al baño. Señor Manning, ¿cómo está? Quisiera que me diera la oportunidad. No hay problema, señor, se lo agradezco mucho. Oficina de Walter Ribbon. ¿Qué tal? Me llamo Chris Garner, busco al señor Walter Ribbon. ¿Asunto? Le llamo The Dean Weaver. Un momento. ¿Diga? Ah, señor Ribbon. ¿Qué tal? Me llamo Chris Garner, lo llamo The Dean Weaver. ¿Le escucho? Ah, sí, señor Ribbon. Me encantaría poder charlar con ustedes sobre nuestros productos que estoy seguro que puedo ofrecerle un buen servicio. ¿Puede llegar en 20 minutos? Ah, 20 minutos, sí, por supuesto. Un cliente me canceló. Venga ahora y le daré unos minutos antes del partido. Es noche de fútbol. Sí, señor, le agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego. Y hablábamos en la segunda parte del desarrollo de telemarketing, que es un marketing mix. Bueno, obviamente yo enfoco esa parte a, como buen ejemplo, a el buen fin, ¿no? El buen fin sabemos que es, que tenemos una fecha, que tenemos que pasa del 18 al 29 de noviembre y que entonces todo mundo sabemos que es todo mucho más barato y que todos, todos vamos a encontrar y entonces vamos a ahorrar y vamos a ir a comprar y a adquirir esa parte que nos va a hacer falta, una tele, un coche, un carro. Y entonces en nuestros consultorios imprimimos súper grande el buen fin. Perfecto. Si nosotros esa estrategia las viéramos directamente a diario y la estrategia por vía telefónica, insistentemente o por la parte de estar cautivando a lo que son nuestros pacientes, que a su vez son nuestros clientes, vamos a tener una parte importante que entonces hace el conjunto de lo que es un marketing mix. Y si el marketing mix, bueno, se compone de directamente un objetivo, el objetivo es tener cautivo a lo que es el paciente con todo lo que son las personas alrededor, que es el primo, la prima, el tío, la tía y en conjunto, pues obviamente que hablen acerca de nuestro servicio. Y para esto tenemos que tener lo que es una estrategia. Esa estrategia se divide en la cuestión de campañas, en la difusión, en el conocimiento. Y lo corresponde mucho a lo que es el buen fin. Nosotros sabemos que exactamente pasa en una fecha, pasa en un mes preferencial, pasa directamente y entonces todo el mundo estamos esperando esa parte, ¿no? Hacemos nuestro ahorrito y entonces vamos y comparamos qué es lo que vamos a hacer en nuestro consultorio. Vamos a tener cautivo a nuestro paciente, dándole un muy buen servicio, dándoles lo que es, enseñándoles cuál es el objetivo de que venga a nuestro consultorio, darle qué, bueno, puede tener descuentos con nosotros, con nuestra familia. Y entonces tener cautivo y tener atendido a nuestros pacientes. Y entonces fue una llamada vía telefónica, sencillamente podemos hablarle, hacerle una cita cada seis meses, pero a su vez tratando de llegar también a esa parte de que venga el papá, que venga el tío, que venga el abuelito, para que hacemos una revisión. Y entonces, si tú me traes a dos o tres personas, yo hago un descuento tanto, entonces ahí empezamos a hacer el conocimiento. Y entonces ya tenemos ahí una parte importante de lo que es nuestra base de datos. Si ya traen al primo, al sobrino, al primo, entonces ahí ya tenemos cautivo a nuestro cliente o a nuestro paciente. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Si nosotros en algún momento pensamos erróneamente que si poner un anuncio súper grande de que vamos a poner dentista graduado en tal, 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 si pensamos que van a llegar nuestros pacientes directamente porque entonces ven el súper letreo, ayuda a saber que hay un dentista. Pero de ahí a que sepa cuál es realmente nuestro servicio, esto lo vamos a hacer de parte directa, ¿no? De parte de una cuestión más personal. Realmente, sí, la publicidad ayuda, sí, pero no es una parte esencial para que tu paciente se quede directamente en lo que es cautivo con tu servicio. El servicio viene ya en cuanto ya contactaste primera vez al cliente, ya en algún momento lo activaste, lo enamoraste y dijiste, si viene, entonces vamos a revisarlo. Y cuando llega, ve una cara amable, ve una parte importante, pasa directamente al consultorio, ve la posibilidad que él tiene o que tiene en el medio de atención y entonces va a ser la recomendación. Y entonces sí empezamos a hablar de hacerte publicidad de boca en boca, pero tener un anuncio súper grande, el que tengas cepillos dentales dentro y entonces las pastas y entonces le pongas el precio. Y toda esa parte, digo, entonces sí estamos en la parte de, estoy publicitando, estoy vendiendo mis cepillos dentales y mis pastas y me estoy promocionando yo como montólogo, pero pues bueno, realmente nada está formando un impacto directamente en lo que es mi paciente. Pero si yo hablo via telefónica, si yo le mando mails, si yo le mando información, si me hago directamente posteado en lo que es Facebook y utilizo toda esa parte, creo que ahí vamos a encontrar una parte importante en nuestro consultorio. Bueno, cuando hacemos una llamada telefónica, tanto usted como montólogo, como lo que son asistentes o en su efecto lo que es una persona que nos ayuda con la recepción, cuando hacemos una llamada telefónica tenemos que hacer énfasis en tres pasos sumamente importantes. Los tres pasos que vamos a tener es obviamente si yo como odontólogo voy a tener qué es lo que voy a ofrecer cuando hago una llamada telefónica, qué es lo que realmente voy a ofrecer. Ok, mi nombre es Elizabeth Gutiérrez, estoy hablando de Dental Care y estoy llamando para la realización de una promoción para usted porque Dental Care va a promocionar este mes, vecinas, este mes, limpiezas, este mes vamos a promocionar, pero una vía telefónica siempre dándole al cliente o dándole al paciente conocer lo que realmente nosotros hacemos en nuestra clínica, odontológica, ¿no? Y así entonces el cliente se siente o el paciente se siente tan apegado al conflicto mental que entonces ese miedo que él tiene pues es como tratar a una persona que llegas con toda la confianza del mundo porque ya sabes, ya conoces, ya además se siente tan apropiado y tan mimado, entonces acude continuamente y dice, oh, perfecto, ya me toca mi limpieza, mi limpieza, ya me toca ir a hacer, este, alguna cuestión, mis planteamientos, ya me toca. Entonces tener al paciente cautivo, contento con esa parte es muy importante en una llamada telefónica. A veces, realmente, a veces no tenemos ni siquiera el tiempo, tenemos nuestra agenda súper llena y la verdad es que dejamos a veces a un lado esa parte de consentir al paciente, de acordarnos que es su cumpleaños, de acordarnos que realmente tenemos que hablar desde hace dos meses porque tenemos un tratamiento pendiente con el paciente. Entonces, esa parte es sumamente importante, no perder de vista que la llamada ontológica siempre es algo muy específico, es algo muy de nosotros. Por eso decidimos hacer la parte de marketing en el consultorio porque realmente lo hemos dejado atrás. Realmente ya el mandar un mensaje, el mandar la parte de, pues bueno, ya lo posteé, ya lo veo, le contesto en cuando pueda, cuando yo tenga el tiempo. Entonces esa parte hay que resumir. Realmente el telemarketing existe desde hace ya muchísimos, muchísimos años y es una parte importante, aún sigue vigente. Cuando nosotros hablamos por alguna tarjeta de crédito o tenemos alguna molestia de alguna cuestión, nos dan 25 menús y entonces marque 0 y entonces marque 1 y entonces marque 10 si necesita hacer esta parte y entonces si necesita otra. Y entonces llevamos 10 años ahí en el teléfono hasta que decimos, no, a ver, yo quiero hablar con un operador que me dé la solución inmediata. Esa es la función de un telemarketing. ¿Y qué es lo que va a funcionar directamente en lo que es su consultorio? Pues obviamente el hacer una conexión directamente con el paciente, directamente algo que realmente se necesita. Ahora, al hacer una llamada telefónica tienen que hacer los tres pasos, hacer directamente ustedes como ontólogos o la persona que se encarga de hacer sus llamadas, hacer tres pasos importantes. Igual, la parte de presentación que es hola, ¿qué tal? Esa parte, el speech que es hablamos de tal y mi llamada es para hacer una cita, recordar algún monto, ¿por qué no? Hasta hacer una llamada de, oiga, me faltan dos citas más para terminar el tratamiento, ¿no? También esa parte es sumamente importante y quedar en conclusión con un cliente. Quedar en conclusión es quedar en un acuerdo específico de qué es lo que vamos a acordar. No sé, va a venir a una cita, le vuelva a llamar en otro momento, quedamos en algún horario específico o en su efecto. Ya terminó lo que es el tratamiento y entonces ver la forma de cómo va el tratamiento, cómo va funcionando y si en algún momento solicita algún otro tratamiento. Eso es sumamente importante. Eso es lo que vamos a tener. Cuando nosotros tenemos en nuestro hogar una persona que realmente tiene armonía, tiene y es un conjunto de varias cosas, pues solamente funciona al 100%. Y eso también es característico de una persona que va a funcionar al 100% como un telemarketer. Es sumamente importante que cuando llegamos a un consultor odontológico, primero, pues obviamente sea una persona amable, ¿no? Que tenga esa amabilidad de ofrecimiento, de si necesita algo, por supuesto, espere. Eso es algo. Ya por sí vamos sumamente asustados a lo que es a lo odontólogo y entonces, pues bueno, vamos a pasar por un muy mal rato. Entonces, pues bueno, por lo menos que sean amables, ¿no? El lenguaje fluido, que tenga que ver con una persona de sí, claro, por supuesto, denme un segundo, denme un momento. Que sea fluido o sí, este, claro que sí, ¿qué tal, cómo va el día? Olvidar al paciente un poquito de ese estrés, ¿no? El conocimiento del ambiente que se desenvuelve. Es sumamente importante cuando tenemos directamente al del marketing ya vía telefónica o vía personal, lo tenemos dentro de lo que es el ambiente odontológico, por lo menos que tenga que saber el ámbito del consultorio, ¿no? Cómo funcionan los horarios, las personas que trabajan en ese lugar, cómo funciona. Esa parte es sumamente importante. Sí, sí, quiero que en algún momento quede muy claro. No realmente una asistente o una recepcionista puede tomar el peli de telemarketing. Telemarketing es una persona en la cual es específica para hacer nuestras llamadas de prospección para nuestros clientes, para hacerles saber a los clientes o a los pacientes la característica de las promociones y hacerles llegar esa parte importante de lo que nosotros queremos realizar con ese impacto de esa llamada. A veces pensamos que la asistente tenga que ver con que asista todo, ¿no? Que haga la llamada y entonces que agente la cita y entonces que realice y me ponga a autoclavar todo lo que necesito y entonces que me asista en la cirugía y entonces que recoja tampoco es esa parte, ¿no? Saber realmente que un telemarketer sí es una persona específica, que es una persona que sí me va a entregar lo que es un reporte, cómo van a estar las llamadas, cómo va mi mercado. Y entonces sí es una parte importante en lo que es una clínica odontológica. Eso sí es sumamente importante. No siempre la asistente va a fugir como telemarketer, ¿no? Es una parte diferente, difícil. Ahora, aprovechando las ventajas y la modalidad de marketing directo, se utiliza ante frecuces apoyar la comunicación indicada por personal y comunitaria masiva. Quiere decir que nosotros vamos a apoyarnos directamente en lo que hoy en día es la industria odontológica. Directamente vamos a apoyarnos en lo que es el marketing que nosotros estamos manejando. Antiguamente, sí, se decía que imprimiéramos cosas y entonces empezamos a dejarlas por debajo de las puertas y entonces que nos anunciáramos en este periódico súper grande. Y entonces en donde las secciones amarillas eran en la parte impresas y entonces buscabas ahí a todas las personas que vivían en la calle y toda esa parte, sí, eso resultaba, sí, resultaba hacer llamadas telefónicas, sí, ayudaba en lo que es el sector, sí, se ayudaba a tener mejores pacientes, sí, se ayudaba a lo que era esa parte. Pero también el marketing ha evolucionado y hoy en día nos podemos comunicar indistintamente, nos podemos comunicar en la parte de llamar telefónica, un mensaje de texto, un mail, por vía de Facebook, posteamos en Twitter, hacemos campañas de mailings, y bueno, infinidad de cosas. Y eso también es una red importante. Es una parte importante de un telemarketing. También esto ha evolucionado como todas las carreras hoy en día, con todas las especialidades hoy en día y por lo cual nosotros en DETADEG podemos realizar algunas campañas y ayudarles también a ustedes a que esa parte importante de lo que es el conocimiento de nuestras redes masivas es una realización sumamente importante. Por esto, a veces las pláticas últimamente han estado mucho enfocadas a la parte de que ustedes se suban al barco de Facebook, de postear, de hacer una página de internet, de buscar directamente en Google y ustedes aparezcan directamente, su clínica, el nombre de ustedes, que realmente qué servicios son los que ustedes tienen. Y bueno, de ahí tomar ese dato, ponerlo en una base de datos y esa base de datos va a tener la afluencia de estar continuamente enviando por vía telefónica, enviando por vía texto, enviando esa información directa a lo que son nuestros pacientes. Ahí están algunas cuestiones, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, la sección amarilla. Hoy en día la sección amarilla ya es totalmente digital. Y bueno, la búscula en Google, si nosotros vamos a postearnos y pedir que el nombre del doctor, el nombre de la persona, pues bueno, obviamente tenga un buen estatus, ¿no? Y entonces manejarnos que nuestra clínica sea súper potencial y entonces obtener buenos doctores, traerlos a nuestra clínica y bueno, de ahí partir con un poco más de prestigio. Sí, se realiza la parte de una información que tenemos que recabar. Todo este trabajo que hace el telemarketer es apuntar los datos, cuando vienen las personas, los pacientes, apuntar cuántas familias son, cuántas personas vienen al consultorio, si tienen familias, si son recomendados. Toda esa parte es una recaudación de información que ahí nosotros como clínica de ontología tenemos que tener, ¿no? Ese recabo de información nos va a llevar a pasos importantes. Primero, pues solamente si nosotros queremos hacer alguna cuestión de promoción masiva o algo, pues lo único que tenemos que hacer es bajar todos nuestros mails o todos nuestros contactos y mandarles la información y recabar que les haya llegado la promoción o en tal caso en la cuestión específica, promoción directamente para una persona o para alguien en específico. Tenemos interactividad con el paciente, ¿sí? Interactuamos, ¿ok? ¿Qué necesita yo como clínica o como consultorio? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que puedo ofrecer? Y tenemos que tener también la parte de la flexibilidad. Si nosotros en algún momento vamos a tener esta fluencia de pacientes y vamos a tener casos específicos, pues bueno, la flexibilidad tanto de horarios como ponernos a sus órdenes y bueno, en la parte de pensar que realmente todos trabajamos en algún horario y entonces la flexibilidad de horario, ofrecerle al paciente alguna cuestión por vía telefónica, creo que es la mejor forma, ¿no? Bueno, oportunidades y bueno, lo que es el servicio al cliente que es, a final de cuentas, es lo que nosotros hacemos en una clínica odontológica, lo que un doctor realiza es el servicio al paciente. Y bueno, también es importante trabajarlo de esta forma, ver a nuestro consultor odontológico como realmente el negocio que es el administrarlo directamente, el ver exactamente cuál es el énfasis y la finalidad que voy a tener directamente con la información o todo lo que está realizando mi telemarketer. Eso es un impacto que va a tener dentro de la clínica y por esto sí hay un costo por contacto. El costo por contacto, la realidad es que entre más pacientes tengamos, entre más llamadas realicemos, entre más cuestiones tengamos, pues bueno, vamos a tener un mucho mejor resultado y pues obviamente vamos a tener uno, un muchísimo mejor servicio, vamos a tener siempre una capacidad de cuestión de costo, pues bueno, bastante alta. Y de ahí partimos como todo lo que son estas clínicas que vamos a estar, este, que te dan la membresía, realizas por familia, por esta parte, entonces te dan una tarjeta, te dicen vale por 10, no sé, 10 limpiezas y entonces te anotan, te dan un precio, tú pagas por eso. Esto es lo que le llamamos, cuando ellos ya recaban esta información, ellos te marcan y te dicen, perfecto, ya acumulaste 25 puntos y entonces tienes derecho a hacer esta parte. Pero eso es algo que ya va implícito directamente de algo que ustedes ya lo pueden obtener, lo pueden realizar. Y esa parte la vamos a apostar seguramente en otra segunda plática. Vamos a estar platicando directamente los impactos que se ha tenido hoy en día en la cuestión de cómo han cambiado la forma de ver la idea de una clínica odontológica, un consultor odontológico, las formas a veces de tratar y los pagos de los clientes y esa parte solamente importante que también cuando estamos haciendo la realización de esta información también se fue dando, pero eso lo hablaremos en la segunda parte. Para un telemarketing la verdad es que es bien fácil, la verdad es que es bien, bien, este, bien una cuestión meramente. Lo primero que tenemos, y lo hago siempre énfasis, es la buena actitud de la gente. La buena actitud es tomar el teléfono, marcar el número, alzar el teléfono, contactarse con la persona directamente, señor, señora, licenciado, siempre hablarle de la persona y la actitud del teléfono, siempre sonreír. La persona del otro lado, la que está recibiendo la llamada, siempre sonreír, siempre dar esa cara, siempre decir hola, qué tal, buenos días, siempre ese primer contacto con el paciente y que a lo mejor él está tomando un mal día. Entonces, la actitud de la persona del telemarketing sumamente esencial. Creo que ese es el 50% del éxito del subconsultorio, el que sea el impacto, la primera visualización, la primera visualización es hola, qué tal, estoy hablando de, y con una sonrisa, y entonces la otra parte por vía telefónica seguramente va a sentir esa buena vibra, y eso es importantísimo. Necesito un teléfono, necesitamos internet, claro, sí, cuando estamos haciendo nuestro vacío de datos, cuando necesitamos alguna aplicación directamente, pues sí, sí, necesitamos el internet, la base de datos directamente al digital mercado. Hay muchos escuchos que están en la parte de Latinoamérica, me van a decir, oye, Elizabeth, pero ¿cómo voy a ver mi mercado si apenas voy a abrir mi clínica, no, o mi consultorio? ¿Cómo voy a tener una base de datos y entonces cómo voy a empezar a vaciarlos y toda esa parte? A ver, no nos asustemos. El hacer una llamada de telemarketer a una base de contactos es que los contactos se pueden obtener de distintas formas, cómo haremos, ok, por vía Google, ok, entonces realizamos, bajamos cuáles son las empresas que están ahí dentro, hablamos por teléfono, vamos, hacemos una cita con las personas que están dentro de la empresa y entonces recabamos datos y entonces de ahí mandamos información y entonces vamos a obtener. Esa es una parte importante, hacer vías llamadas telefónicas, contactar el vecino o la vecina, denme el número telefónico, denme nombre, denme esto y entonces empezar nosotros a crear nuestra base de mercado y saber el mercado dirigido a que estamos, a lo mejor estamos en una zona rural en donde vamos a necesitar salir exactamente a ir a lo que es el hospital de la comunidad y entonces decir, bueno, yo soy el odontólogo, yo voy a estar dentro de, y me encuentro en tal lugar, los invito para que les hagamos una revisión gratuita. Y de ahí entonces empezamos y partimos de tomar datos y saber cuáles son las necesidades también de la comunidad. Entonces, si no nos asustemos en que vamos a tener ya de un inicio, cuando aperturamos nuestros consultorios de un inicio ya voy a poner mi telemarketing porque entonces va a hacerme llamadas telefónicas y entonces va a atraer a los pacientes. Lo va a ayudar, va a ayudar muchísimo, pero para esto sí hay que hacer una ayuda de carga. Y entonces, a medida de los conocimientos y los procedimientos, pues bueno, realmente en que nosotros digamos que hacemos tratamientos para mínima invasión y ese tipo de cuestiones, pues la verdad es que no se vean mucho y habla muy bien de nuestra clínica odontológica. Realmente el que tengamos esta información, pues bueno, va a estar dentro de la parte que vamos a tener de telemarketing. Promociones locales, sí. Y si sabemos que hay, por ejemplo, alguna cuestión viral, ¿no? Si tenemos que, o sabemos que hay algún problema ya de algo en la comunidad o sabemos en el entorno que se conlleva, pues bueno, hacerlo, hacerlo, vengan, hacemos alguna promoción, hacemos, aparte de que ayudamos, bueno, ponemos y hacemos nuestra base de datos y entonces ayudamos. Y podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Realmente el trabajo del telemarketer siempre es estar en contacto con el paciente, siempre es darle soluciones, siempre es darle esa parte de atención a ellos y no que no se sientan nada más, voy al odontólogo y entonces, pues bueno, ya voy, ya hice la cita, ya hicimos el procedimiento y terminamos y bueno, ya está, hasta que otra vez o me duela o algo pase o todo, pues bueno, vamos a hacer esa, es importante. Pues obviamente las difusiones son importantes, la difusión que sea concurrente con lo que hacemos a lo que decimos. Si por ejemplo, yo por ver telefónica le digo a la persona, pues bueno, van a hacer al dos por uno y llegan los dos y llegan dos y me pagan uno, pero que cree que entonces, pues bueno, pues no, le encontramos esto, esto y lo otro y entonces, pues tiene que pagar más, ¿no? Entonces, que seamos congruentes de lo que vamos a poner y lo que vamos a hacer, ¿no? Estamos muy congruentes en la parte de lo que vamos a decir con lo que vamos a poner, eso es sumamente importante, cumplirlo siempre, tiene algunas restricciones, ¿por qué no poner restricciones? Este, el 20% gratis en algo, el 20% de descuento exactamente en esto y para que todos tengamos y además, digamos, tengamos cautivo al paciente y nos recomiende directamente, que eso es otra parte sumamente importante. Bueno, resultados, sí, no solamente vamos a tener una llamada telefónica, van a traer al paciente, el paciente va a salir satisfecho con el servicio, obviamente el servicio va a ser mejorado porque entre más lo realicemos, entre más continuamente estemos mejorando el servicio, vamos a tener mucho mejor servicio y entonces vamos a estar mejorando esa parte, vamos a tener el reconocimiento ya sea de lo que son los pacientes, nuestros colegas también es sumamente importante y pues correndando algo que es normal, ¿no? Tenemos más suficientía de pacientes, tenemos un poco más de obtención de recursos. Y bueno, sí, es también sumamente importante. Ya hoy en día hay quien lo realiza, ¿no? Quien ya se toma el tiempo y se toma esa parte de que el telemarketer esté apoyando a esa parte, hoy en día es sumamente importante. Ya tenemos muchísima competencia, ya hay muchos, muchas clínicas, hay que diferenciarnos, hay que dar un buen servicio, hay que tener ese plus para sus pacientes. Eso es lo que creo que hoy en día todos pensamos que es la competitividad es buena, pero sí hay que pensar realmente qué es nuestro mercado, cuál es, si me voy a dirigir directamente a un mercado en específico, cuál es mi competencia, qué es lo que debo hacer diferente a ellos y con esto, pues bueno, la capacitación continua. Vamos a estar capacitándonos por eso en que ustedes estén continuamente aquí dentro de Inteligencia Dental, recibiendo pláticas, recibiendo qué ideas nuevas puedan tener dentro de esta cuestión odontológica, que sí, realmente se reciben ya hoy muchos odontólogos y bueno, que se siguen preparando aún más. Y eso es que la capacitación continua que sigan ustedes en lo que son maestrías, en lo que sigan en alguna licenciatura, en algún doctorado, que sigan ustedes preparándose porque, pues obviamente va a seguir pasando, ¿no? Vamos a seguir evolucionando y vamos a necesitar muchos más cuestiones. Y para tanto, pues obviamente lo que en algún momento ya les dejo muy, muy claro. Quieren tener la mejor consulta, quieren tener muchos pacientes, quieren tener lo mejor, es que tener el mejor equipo. Y el mejor equipo, pues solamente es teniendo lo que es una tecnología de punta. La tecnología de punta, hoy en día hay equipos profesionales que ya hacen en base a cuestiones desde el cuarto de máquinas hasta lo que es una cuestión ya sistemas carcamos, sistemas integrales, todo lo que está pasando directamente en la odontología hoy en día, pues bueno, ya es diferente. Entonces, vamos a tener, sí, la parte importante de las llamadas, vamos a tener muchos pacientes, vamos a hacer esa planeación directamente de tener una aplicación, bajar a Google y entonces hacer la agenda y todo eso. Pero eso nada va a funcionar en algún momento, si en algún momento el paciente no recibe la mejor tecnología, la mejor cuestión. Entonces, eso es sumamente importante, vamos a tener lo mejor, pero hay que darle al paciente también lo mejor. La atención de hacer tecnologías de punta y querer tener la mejor consulta, pues bueno, eso es sumamente importante. Y bueno, realmente agradecerles mucho la parte de que ustedes nos hayan acompañado en esta gran plática, realmente no es encontrar el hino negro de nada, pero sí ayudarles mucho a entender que la cuestión del enfoque que vamos a tener directamente con el paciente, la vía telefónica, la cuestión y la conectividad, creo nunca perderla, ¿no? Es sumamente importante, como odontólogos vamos a crear esa cuestión de sinergia directamente con el paciente y eso vamos a tener muchísimo éxito y va a hablar muy bien de nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.